Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentina Hernández, tengo 10 años, me doy 142, vivo en la Ciudad de México y soy actriz y cantante. Y creo que el momento más divertido que me ha pasado, porque hay muchos, pero el más reciente fue cuando me encerré en una maleta y asusté a uno de mis primos. Se cayó bien lejos del susto que le metí. Pero bueno, eso es todo. ¡Adiós!